Tengo en línea a Daniela Pedraza, es nutricionista, habla de medicina y salud, tiene una activa actividad en su cuenta de Instagram en Daniela Pedraza Ok, la saludo. Hola Daniela, soy Macu, buenas tardes. Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, me encanta estar en contacto con vos, hablar, ahí te veo, te sigo y estás súper activa, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lleva Instagram? Porque estás muy pendiente de Instagram. Sí, la verdad que me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho la comunicación, entonces siento que digamos que es lo que aparte también me sale a ser bien y bueno, le dedico una gran parte del día. Se nota, después vamos a hacer un repaso de toda tu cuenta con todo lo que hablas ahí, pero me gustaría preguntarte un poquito de dónde sos, dónde estudiaste, cómo empezaste tu actividad, tenés ciento y pico mil seguidores, ciento catorce mil seguidores, con lo cual hace un tiempo que estás trabajando duro. Sí, 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 la verdad que bueno, yo soy de Santa Fe Capital y estudié ahí en la UNL, en la Universidad Nacional del Litoral. Sos la segunda santafesina que salió en el programa, ¿eh? Ah, sí, la pucha. Salió Carlos Kla, que es un amigo mío que trabaja allá, que es periodista, ¿lo conocés? Mirá vos, no, vos es que no me suena, pero ahora que me lo decís lo voy a buscar también ahí. Sí, buscálo, Carlos Kla, que seguro tiene un programa de radio ahí en Santa Fe, todo es muy bueno, abogado también. Ay, qué lindo, bueno, mirá que me pongo en contacto también porque, ya te decía, la comunicación es lo mío, así que si hay alguien que hace radio por allá también. Carlos, sí, sí, hablále de mi parte, Carlos Kla, C-L-A-A, es abogado y bueno, lo encontrás en Instagram también. Si no lo pedís a mí, después nuestro contacto y te lo pasamos. Ay, qué genio, qué genio. Bueno, y la verdad que un poco más cuesto, me recibí, los primeros años laburé con lo que me habían enseñado en la facultad, yo siempre cuento que, viste, cuando uno recién se recibe y no tiene idea del laburo que va a hacer, de repente se sienta alguien, viste, enfrente tuyo, estás en el consultorio y te dicen, ayúdame, y yo siempre cuento que se te queman los papeles, viste, cuando escuchás a alguien que necesita tu ayuda, y bueno, tendés a sacar el manual y todas las herramientas que aprendiste. Pero me pasaba, vos sabés que, claro, yo aplicaba en mí todo lo que yo después le compartía a la gente en el consultorio. Y me pasaba que yo me la pasaba con hambre, me la pasaba con ansiedad, con baja energía, sintiendo, viste, que necesitaba que llegara la próxima comida porque realmente tenía hambre. Y me empecé a preguntar, viste, porque yo decía, si a mí, que yo hago todo, yo soy, mira, Macu, yo creo que mi segundo nombre tendría que haber sido disciplina, porque yo si algo me pongo es como que lo hago así tal cual alguien me dice. Y me pasaba que yo no estaba teniendo resultados y yo decía, si yo, que hago todo lo que aprendí en la facultad, no estoy teniendo resultados, ¿qué pasa con la persona que viene a consultar? ¿Para en qué sentido resultados estabas? ¿Por qué no tenías resultados? Claro, esto, me sentía siempre con hambre, siempre estaba cansada. ¿Eras más gordita o no? Porque sos delgadísima. No, no, soy delgada, soy delgada, sí, en esa época también, digamos, tuve una época nada más en la que tuve otro peso distinto, pero, digamos, o sea, delgada, pero sí, o sea, un poco también yo lo que cuento siempre en redes es que, más allá de que estamos acostumbrados a esta cuestión, viste, del peso y de la parte física exterior, digamos, hay una parte reimportante que es cómo uno se siente, viste, porque si uno no tiene energía para hacer las cosas. Entonces me responde, ¿te sentías mal porque no tenías resultados? O sea, ¿te sentías con ansiedad, con hambre, etcétera? Exacto, con hambre, exactamente, exactamente. Entonces, como la pregunta que yo me planteaba era, si yo que hago todo, ¿cómo hay que hacerlo, no? Supongamos, lo que uno esperaría que se haga. No veo resultados al respecto de todo esto, que en realidad es lo primero que uno nota, después, digamos, el peso en las personas que quieren laburar con su peso, el peso es consecuencia de laburar todo eso antes, viste. Entonces, bueno, de repente me doy cuenta de esto y empiezo a cuestionarme. ¿Será que todo lo que yo aprendí es así, no es así? ¿Tengo que hacerlo de una manera diferente? Bueno, y viste cómo son las redes, y cómo es, bueno, una vez alguien me recomienda un libro, empiezo a leer ese libro, y bueno, un libro me fue llevando a otro, a otro, a otro, y a cuestionarme un montón de cosas, y bueno, empecé a volcar todo eso que aprendí, y después empezó a aparecer gente que laburaba de esa manera, colegas, médicos, psicólogos. Pará, dame un segundo, está buenísimo la historia que me contás, pará, Dani. Dame un segundo, hace poquito hablé con una doctora que también, pediatra, que también, ¿no? Se recibió, y después empezó a entender, o sea, leer y a entender otro tipo de medicina, otra forma de curar, otra forma de comportarse, o de sanar a las personas y a ella, y es muy parecido a lo que vos me estás contando. O sea, medio como que dejó la medicina tradicional, vos acá me estás hablando de un estudio de nutrición tradicional, para pasar algo más, digamos, más del día a día, más algo, digamos, que se veía, que lo que estaba en los cuadernos son los libros. Exacto, exactamente, exactamente. A ver, por ejemplo, mirá, te doy un ejemplo, ¿viste? Como bien sencillo, ¿viste? Esos que uno dice, claro. Por ejemplo, el desayuno, ¿viste? Hay que hacerlo apenas uno se despierta. Esa fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención, porque yo lo repetía. Bueno, yo eso lo re repetía, ¿viste? Y sin entender mucho lo que estaba repitiendo. Tengas o no tengas hambre, metías el desayuno. Exacto, exacto. Era despertarme, y como era, viste, un mandato, el desayuno es la comida más importante del día, era despertarme y comer algo. Y después uno va entendiendo esto, ¿no? Que de repente el cuerpo tiene su fisiología apta y justamente hecha para esto, para levantarnos y dejar que nuestro cuerpo actúe solo, sin necesidad de comer. Hay una liberación de una hormona que es el cortisol, y ese cortisol lo que hace es preparar el cuerpo para el día a día, sin necesidad de comer nada. Es como esa hormona que se libera, es la que libera glucosa, es decir, alimento para nuestro cuerpo, energía. Y, bueno, de repente vos imagínate, todos acostumbrados a comer el cortisol. Cortisol. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, imagínate así un montón de otros patrones y de otros paradigmas que se repiten en nutrición. Por ejemplo, comer cada dos horas y media o tres. Entonces, de repente ahí también, dándole la recomendación a la gente que coma como si fuésemos máquinas, ¿viste? No pensando en realmente tenés hambre, realmente necesitas esa comida, ¿para qué estás comiendo? Entonces, empezar a plantearme todas esas preguntas era ir muy en contra, ¿no?, de lo aprendido. Y empecé a ver que la gente tenía resultados, ¿no? Porque de repente las personas me decían, che, la verdad es que sí, que seis veces en el día no quiero comer. Siento hambre de verdad dos veces. O de repente alguien me decía, che, sí, la verdad es que terminé haciendo seis comidas porque me lo recomendaron, pero me hacía muy mal comer tantas veces en el día porque realmente no llegaba a hacer todas esas comidas. Y así, viste, vos vas encontrándote con un montón de personas que iban probando lo que uno le decía y no funcionaba. Y imagínate, Macu, que tuve que ir en contra de mi ego, como viste, bancar esa parada, como decimos en Santa Fe. Claro. Porque, claro, imagínate que, ¿qué me decía mi ego? No, vos sos la que sabe. Todo lo que vos decís es lo que va. Pero la gente me estaba diciendo otra cosa. Entonces, fue como bajar a tierra ese ego y decirle, no, mira. Como al principio de tu carrera, te viste en un problema. Sí. Ah, sí, era como arrancando de cero, pero también esto, entendiendo que del otro lado había un humano que necesitaba ser escuchado, que necesitaba ser respetado, que necesitaba que realmente se escuche sus necesidades y no una indicación simplemente porque el libro lo decía. Y que, de hecho, digamos paréntesis, ningún libro habla de esto. O sea, todas las recomendaciones que damos los nutri, esa nutrición tradicional, no tienen un sustento fisiológico o de libro. Es como pareciera que están sacadas no sé de dónde, viste. Como que a veces me pregunto de dónde salió. Porque ya te digo, fisiológicamente, nuestro cuerpo no funciona de esa forma, pero las recomendaciones están dadas así. Y, bueno, así, digamos, fui como aprendiendo un montón, probando con las personas, y obviamente la primer prueba la hice en mí. Entonces empecé yo esperando el momento de tener hambre, haciendo las comidas que necesitaba. Y hoy, yo siempre le cuento a la gente, yo me siento mejor hoy a mis 33 que a mis 18. Yo hoy hago clases de elongación. Ahora, por ejemplo, te estoy hablando desde el gimnasio. Yo estoy en Buenos Aires, me vine a visitar amigos y a la vuelta de un poco desde acá. ¿Dónde estás? ¿En qué barrio estás? ¿Dónde estás? Estamos en Saavedra. En Saavedra. Yo soy muy amiga de alguien que te conoce, que es María Domenech, que es ginecóloga. Sí, pará, las vi juntas, a María y a vos. Exacto. Las vienen. En el Instagram de María. Mandale un beso, la del adoro. Dale. Bueno, mira, me está esperando ahí en el auto, de hecho, porque vinimos a entrenar juntas, vinimos a un poco, viste, a esto, a lo que a uno le hace bien. Y yo me llevo ahora conmigo a donde voy, mi estilo de vida, que lo fui, ya te digo, creando en base a esto. Por ejemplo, me encontré con Mari también, en un momento. Y también, viste, te encontrás con personas que tienen un sentido similar. ¿Ustedes recién terminan de hacer gimnasia o se van a hacer gimnasia? Sí. No, no, recién terminamos. Yo estoy ahora al solcito, hablando acá con vos, después de haber elongado, después de haber hecho buculación. Qué lindo. ¿Estaban en un gimnasio? ¿Estaban en un gimnasio? Estábamos en, exactamente, exactamente, acá en el gimnasio al que viene Mari, y vinimos a entrenar, viste. Entonces, viste, es como que uno dice, bueno, cuando uno ya también se siente bien con lo que hace, no querés dejarlo. Y es un poco lo que yo siempre le transmito a la gente, viste. Cuando vos ya encontraste eso que te hace bien, que de repente es esto, no sé, me pasa mucho, viste. La gente empieza a desayunar, tipo, 10 de la mañana, 11 de la mañana, cuando realmente tienen hambre, pero después, viste, vuelven al médico y el médico le dice, no, vos tenés que volver a desayunar apenas te despertás. Entonces yo siempre le digo a la gente, escuchá, yo sé que la palabra del médico tiene mucho peso, sí, porque, bueno, es una cuestión, me parece, también muy cultural y todo. Pero si vos estás sintiendo, en tu prueba, en tu propio cuerpo, que a vos te hace bien esperar un rato, tomarte la mañana para otras cosas y después comer algo, ¿por qué vamos a escuchar la palabra de un X que yo entiendo que tiene el título y todo, pero no tiene el título en tu cuerpo? En tu cuerpo tenés el título vos, o sea, vos sabés qué te hace bien, qué no te hace bien, cómo te sentís. Entonces, de repente, viste, empieza a pasar esto y, bueno, es un poco también esto, el seguir enseñándole a la gente que tienen que probar, que tienen que cuestionarse, que tenemos que salir de un montón de patrones siempre y cuando no estés teniendo resultados, que en realidad es lo que es, en el 85, 90% de los casos, Macu, no pasa. Claro. Porque no hay resultados, porque no están bien dadas las recomendaciones. Total. Vos sabés que desde la ignorancia yo hago esas ventanas de no comer, porque, ese ayuno, porque en realidad no tengo hambre, o sea, como a la noche, no sé, y después al otro día tomo mates y eso, y después me fui dando cuenta, leyéndolas a ustedes, etcétera, que, bueno, eso es el ayuno que pareciera que esas ventanas hacen bien a la salud. Exacto, exacto. Vos, imaginate, Macu, esto, imaginate que nuestro cuerpo es tan perfecto, o sea, el cuerpo humano es tan perfecto, que tiene herramientas hasta para sanar en un montón de cuestiones, pero cuando uno empieza a escucharlo y a darse cuenta de esto, es como, che, pero para, o sea, realmente no tengo hambre, realmente me siento bien, porque ahí está el tema. Si vos me decís, no, por ejemplo, yo me levanto y hago lo que me dicen, que es no comer nada y me siento mal, cansado, sin energía, yo te decía, bueno, Macu, no es para vos el ayuno. Claro, claro. Empecé a probarlo, a mí me resulta, a mí me hace bien, y realmente vos imaginate, yo siempre le pongo a la gente este ejemplo como para que lo vamos como a entender. Cuando yo tengo, el cuerpo tiene dos actividades para hacer, ejemplo, de un lado está la digestión y del otro lado está la reparación de células tumorales, que son dos actividades que el cuerpo realiza solo. Cuando yo estoy todo el tiempo digiriendo, porque estoy todo el tiempo haciendo estas famosas ahí comidas, por ejemplo, yo estoy privando al cuerpo de ese momento de reparar células tumorales. Entonces, justamente, una de las cuestiones por las cuales pensamos en el ayuno es en permitirle al cuerpo llevar a cabo funciones que lleva naturalmente cuando no está digiriendo. Entonces, el ayuno es más que esta herramienta que usamos como para bajar de peso. El ayuno es darle al cuerpo ese tiempo para que se sane, para que realice procesos que, mira, por ejemplo, la autofagia, Macu, es algo que ganó un premio Nobel porque realmente la autofagia es como que si la célula se limpiara a ella misma. Y esa autofagia donde la célula recicla todo lo que no le sirve y todo lo que está dañado, sucede cuando nosotros hacemos ayuno. Si nosotros no le damos al cuerpo ese periodo, esa ventana sin comida, eso no sucede. Entonces, entorpecemos con mensajes que nos ha dado la industria alimentaria porque son mensajes de la industria alimentaria que es la que gana dinero cuando nosotros hacemos seis comidas, cuando desayunamos tostadas, mermeladas, que es un table. Ahí va todo en realidad la ganancia, pero fisiológicamente estamos yendo en contra de lo que nuestro cuerpo necesita. La autofagia se da en los periodos en donde uno no come, entonces. Exacto, exactamente. Cuando estamos en ayuno, la célula es como que al no tener un ingreso externo de alimento, la célula empieza como a hacer este repaso en lo que tiene ahí reservado y en limpiarse. Entonces, y ya te digo, esto es fisiología, yo siempre cuento cuando la gente por ahí me dice che, pero estás hablando y yo siempre digo bueno, volver a los libros de fisiología porque cuando uno empieza a leer fisiología, biología y otras cosas más que hay que volver a releer, que digo, los profesionales de salud tenemos que hacerlo. Ese ejercicio de volver a las bases, de volver a leer libros que leímos en la facultad es fundamental para entender que a veces damos recomendaciones que no son las fisiológicas. Claro. Cuando vos hablás del detergente del cuerpo, ¿qué es? Qué bien, qué bien ese, me encanta ese concepto, el detergente de nuestro cuerpo es la bilis, sí, la bilis la produce en el cuidado. Bueno, lo pusiste vos y a mí me pareció como que digo, uy, a ver. De una, de una, de una, porque, porque viste, hay una, hay también una idea muy difundida que es que las personas que no tienen vesícula no pueden comer grasa, ¿sí? Porque cuando uno empieza a compartir esto de sumar la grasa a la alimentación, la gente te dice, bueno, yo no tengo vesícula, no puedo comer grasa. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos que entender es que no es que no podés comer grasa, porque la bilis, que es lo que almacena la vesícula, se sigue produciendo. Quien la produce es tu hígado, el hígado produce ese detergente, ese detergente se reserva en la vesícula y cuando vos estás comiendo algo que tiene grasa, esa vesícula es como que se presiona y sale ese detergente hacia, hacia, hacia la digestión. Pero que vos no tengas la vesícula no quiere decir que no lo sigas produciendo, ¿se entiende? O sea, lo que sucede es que no está reservada. Entonces, por eso lleva un poquito más de tiempo y hay, y esas, esas personas, las personas que no tienen vesícula tienen que esperar a que su hígado la produzca y ahí sí se libera a la digestión. Entonces, comer más lento, nosotros siempre hay que, hay que entender que esto es una cosa que cuando, cuando uno también la piensa y la entiende, también entiende otros procesos, la digestión la empezamos a hacer antes de comer. Nosotros, los procesos digestivos suceden cuando nosotros ya estamos hasta pensando en el alimento, pensando en el alimento, cocinándolo, cuando llegan los olores, cuando lo estamos viendo, ahí todo eso ya empieza a desencadenar la digestión en nosotros. Después, cuando obviamente vos te lo metés en la boca, ahí empieza en la propia imaginación. ¿Estás hablando? Claro, en todos los sentidos. Sí, o sea, nuestra digestión tiene algo que se llama fase cefálica, que es como empieza antes de que vos lo tengas en la boca. Después, digamos, está la fisiológica y la que ya te pusiste la comida y ya al entrar en contacto esos macronutrientes, viste, la grasa, el carbohidrato y la proteína, empieza el proceso digestivo. Entonces, también, viste, cuando uno va entendiendo todas esas cosas, va también entendiendo cómo funciona el cuerpo. Entonces, si yo como despacio, le permito al cuerpo y lo mastico bien y hago todo ese proceso correcto, no hay ningún problema con la grasa y no tener vesícula. Pero fíjate qué distinto es darle la recomendación de esa manera que darle desde el miedo. Yo, una crítica que hago pero constructiva y desde el amor, nunca la hago como señalando mal, pero sí digo que las profesiones de salud tendríamos que empezar a ser más amorosos con el que está del otro lado y en vez de meter miedo, meter información, meter enseñanza, ser docentes. Hablábamos con Mary que la palabra médico viene en realidad del término docente. Entonces, qué importante que es que los que laburamos en salud, empecemos a enseñar a las personas y enseñar y dar herramientas para que el otro tome decisiones. A mí me suena muy fuerte este concepto tan paternalista que tenemos de la salud a donde yo, porque soy la que estudié de nutrición, soy la que sabe más de tu cuerpo que vos. A mí eso, digamos, siempre me mueve mucho. Ya me quedó claro. Vos decís que un médico no conoce tu cuerpo como vos misma. Exacto, exacto. Y que el médico puede darnos recomendaciones y enseñarnos a manejar el cuerpo en vez de llenarnos de miedo, de decirnos porque si no haces tal cosa te va a pasar tal otra. No, a ver, escuchá, enseñame cómo funciona el cuerpo, dame herramientas, permítime tomar decisiones, porque en definitiva quien va a disfrutar de los beneficios o tener que laburar en las cosas que están funcionando mal es la persona, no es el médico. Entonces, justamente a quien hay que empoderar es al concurrente, yo les digo concurrentes a las personas que vienen a mis consultas, pero bueno, empoderar a las personas. Yo siento que desde ahí desde el amor, el respeto y todo se puede lograr mucho más que desde el miedo, desde la presión, desde el decirle al otro a C, desde el paternalismo que es el mundo. Absolutamente, absolutamente. Es muy interesante, digamos, ahora entiendo un poco por qué estás con Meria y no tenés mucho de médica también, o sea, estás hablando, estudiaste mucho sobre los procesos de sanación y de curación y de enfermas y cómo se enferma una persona, pero porque conocés del cuerpo humano, ¿qué leíste una vez que te recibiste de nutricionista? De todo, de todo, fui leyendo de todo, soy muy autodidaca y soy muy bala, una palabra que vamos a traducirla es como, me gusta mucho leer, soy muy nerd, me gusta estudiar, me gusta, soy muy curiosa, nunca me quedo con la respuesta de por qué sí, esa respuesta es como que me hace dudar mucho más todavía, cuando alguien me responde por qué sí, es como que digo, ah, acá hay algo que tengo que investigar más todavía y me pongo mucho más a investigar, pero bueno, esto, leo mucho, viste, Gaiton, o sea, viste, fisiología, leo después también desarrollo personal, gestión de tiempo, incluso me gusta leer, viste, sobre dinero, sobre emprendimientos, leo de todo. Sos una mujer muy interesante por lo que veo, así que hay que conocerte, hay que conocerte. Hay mucho, sí, hay mucho, hay mucho para charlar y mucho aparte de eso, viste, para seguir investigando también y estudiando. Y con Mery, ¿qué puntos se encuentran con el trabajo de ella con respecto a vos? Deben ser un montón, pero digamos, ¿en dónde están muy unidas? Un montón, pero bueno, en esta visión de ser autodidactas y de empoderar al que viene a pedir ayuda, al que viene a pedir un acompañamiento. Claro, bueno, tengamos en cuenta que Mery fue una médica tradicional del hospital italiano, etcétera, que después despega, ¿no? Sí, y que también entiende esto, viste, entiende que ser nuestro propio médico es lo mejor que nos puede pasar. Ya te digo, cuando vos haces, Macu, las cosas porque entendiste lo que está pasando, lo vivís de una manera totalmente distinta y lo aplicás de una manera distinta. Porque ya no es porque me lo dijo Daniela, porque me lo dijo María, es porque yo entiendo, no solo desde la fisiología, sino desde la experiencia personal que esto es lo que me conviene. Y ahí el peso, digamos, y el sostener en el tiempo, que es lo que yo siempre hablo, llega solo. Una de las cosas con las que yo más laburo es esto, en hacerle entender a la gente que se puede sostener en el tiempo lo que uno logra, pero bueno, todo esto requiere de un laburo que arranca en nuestra mente cuestionando lo que creíamos hasta acá que era salud, que era lo que había que hacer y de cuestionar y de personas a aparecer un montón de cosas. Y generaciones que vienen creciendo eso, ¿no? Con lo cual está muy instalado, ¿no? Imagínate, Maco, un 1950, o sea, más de 50 años escuchando las mismas recomendaciones. Entonces, yo la vez pasada, mirá, le preguntaba a mi vieja, porque siempre, a mí me gusta mucho hablar con mis viejos y preguntarles cosas, ¿viste? Como para conocer y conocerme. Y yo siempre cuento, digamos, mi mamá a mí me daba de desayunar una chocolatada con galletitas surtidas. Entonces, yo la vez pasada le preguntaba y yo siempre le digo, Matt, le digo, bueno, ¿a quién no? ¿Viste? Porque todos crecimos en esta generación. Entonces, yo le decía a mi vieja, ¿vos de dónde aprendiste la manera en la que nos enseñaste a nosotros a comer? Y yo siempre le digo, Matt, te lo pregunto, pero desde el amor, no te lo pregunto para ser la crítica ni desde el enojo, sino porque quiero conocerme y ella me decía, no, me dice, nunca lo estudié ni lo saqué de ningún lugar, yo hacía lo que yo creía que tenía que hacer y un poco lo que yo había aprendido. Entonces, imagínate, bajo esta manera donde aprendemos por una transferencia, digamos, generacional a donde no hay un cuestionarnos, a veces transmitimos mensajes que no están buenos y que no ayudan. Entonces, por eso yo hablo siempre de arrancar por la mente, de empezar mirando cuáles son las ideas que tenés, cuáles son los pensamientos que aparecen, qué ideas tenés sobre vos. Y entonces, también entendí eso, ¿no? Que mi vieja hizo lo que pudo con lo que tenía de información y que la que después terminó aprendiendo y la que hoy sabe lo que le hace bien soy yo. Yo hoy, digamos, una chocolatada y unas galletitas no desayunaría. Dani, mira, se nos fue el tiempo, me encanta, me encanta escucharte. Ahí veo que tuviste más de mil concurrentes, o sea, tuviste más de mil pacientes atendidos, estás contándonos. Escúchame, hice un vivo muy lindo con Mary la vez pasada y ahora estoy un poquito vago con eso, pero voy a retomar pronto, así que pronto te voy a estar contactando para hacer un vivo y si te quedás en Buenos Aires y hay algo divertido, avísenme, que ahí estoy. Listo, bueno, ahora cuando suba el auto de Mary ya le cuento que te sumás a hacer algo, pero obvio, recontra, y un placer, de verdad, muchas gracias también por la escucha super activa, por la escucha amorosa. ¿Perdón? Gracias, gracias por la escucha amorosa, por la escucha activa, por estos espacios a donde uno puede esto, ser quien es y compartir un poco de lo que hace. Me encanta, aparte que me decís que estás en calzas, en un gimnasio, que es un lugar que yo amo, así que me vuelve loco. 114 mil personas te siguen, te felicito, te felicito por todo lo que contaste recién y aguante Santa Fe. Aguante Santa Fe, aguante Buenos Aires, aguante, la gente de Argentina, aguante la gente, aguante la gente que está dispuesta a escucharse, a conocerse y que sabe que el amor y esto, el amor por el otro, el amor por uno mismo es lo que nos abre un montón de puertas super lindas, así que aguante todo, yo siempre digo, aguante estar vivo y aguante tantas cosas que podemos hacer mientras estamos aquí en este paso por la vida. Totalmente. Dani, te mando un beso, me encantó hablar y conocerte. Beso y abrazo, gracias, lo mismo digo, sos un divino, hasta la próxima, chau, chau. Chau, chau. Daniela Pedraza Ok, la encontrarás en Instagram, divina, nutricionista, hace medicina y salud, como pudimos ver.